Si se han detectado casos en niños, ahora que estamos más sobre todo en esta estrategia de salud de buscar al paciente sintomático respiratorio o posible TBC, están saliendo casos en niños y también en adultos. Actualmente tenemos 28 casos activos y 4 casos en abandono. Esto es importante recalcar también que no hay que abandonar una vez iniciado el tratamiento. Hay circunstancias, sí, que el paciente requiere una cierta pausa, pero es abordado por el médico con determinado criterio. Pero lo importante es que no se abandone el tratamiento, que se vuelva a rever. Porque una vez que el paciente abandona el tratamiento es volver a iniciarlo nuevamente y esta bacteria es bastante resistente. Entonces es como que se vuelve un poco más fuerte a la resistencia de estos medicamentos. Y bueno, ahí es que nos quedamos mal con esta enfermedad en cuanto al tratamiento completo que se quiere para reedicar a esta bacteria que llamamos bacilo de COT o mycobacteria tuberculosa. En los niños, bueno, es bastante especial. En los niños nosotros se hace el tratamiento y también se busca, como también en el adulto, los contactos. Los contactos que llamamos contactos estrechos, que son aquellas personas, ya sean niños o adultos, que han estado por más de cuatro horas por día con este niño en contacto. Esta enfermedad no solamente se la quiere en las instituciones escolares, se pueden adquirir en cualquier lugar que nosotros nos podamos encontrar. Y sobre todo en los lugares cerrados. Por eso es que siempre se recomienda ventilar los lugares donde nos encontramos. En los niños se aborda solicitando la prueba de tuberculina, que es una prueba de sensibilización, que llamamos PPD, que están en los puestos de salud, que es una inyección subcutánea en el bracito, para ir midiendo después esa pápula, eso que se va formando, que es como una pápula para ver si ha tenido contacto o no con un bacilo de la tuberculosa. Se solicita también la placa de tola de frente y de perfil en los niños, y luego un laboratorio con el criterio médico y abordaje por el médico. Se gestiona el turno con el médico, algunas mamás manifiestan que también lo llevan a su médico de cabecera, para ser evaluado en general y ver si es un caso sospechoso o puede llegar a ser un caso positivo después del abordaje de todos estos exámenes complementarios.